Felicitaciones Javier Díaz, bueno, empezando el Campeonato San Juanino de la mejor manera, llegó lo que tanto estabas buscando. Sí, ¿no? Es lo que todos esperábamos, un sueño, ¿no? Pero bueno, lo veríamos buscando, en la vuelta no se pudo dar, en la etapa reina metimos un tercer lugar, y en la última etapa buscamos ahí, pero se rodaba muy fuerte y no se pudo dar el corte. Terminé en muy buena forma la vuelta, y bueno, acá está la vista, ¿no? Y bueno, gracias a mi compañero también, que han hecho un buen trabajo atrás, y pudimos llevarlo a la primera fecha. Bueno, hay que tener en cuenta que el pelotón no dio tregua, ¿no? Los equipos muy bien armados, y bueno, hay que buscar sacarse la espina en esta, la primera fecha. Sí, es bueno empezar con un triunfo, ¿no? Y bueno, eso te da ganas para seguir trabajando y lograr, qué sé yo, Dios quiere ir a Virgen, el Campeonato. Muy poco margen del primero al segundo, ¿no? Son ocho y después creo que son siete, no, seis. Son dos puntos nomás, el tema es que hay mucho de sprinter, de atrás no sé quién habrá llegado a sprinter, creo que ninguno. Y bueno, vamos a ver la etapa que viene y esperar una etapa dura, a ver qué se puede hacer, ¿no? En la etapa dura, sí, ahí me desenvuelvo un poquito mejor. Bueno, esto me imagino que es más que una motivación para entrenarse en lo que viene, pensando ya en las tres fechas que quedan, ¿no? Sí, no, esto, como te dije la otra vuelta, mi entrenador de Corito Velarde, ya anteriormente yo te nombré que quería ir a Argentino, y bueno, la semana pasada ya empezamos a trabajar en base de eso, y bueno, y acá se está viendo los frutos, ¿no? Le dije a él entre semanas que estaba muy bien, y bueno, y acá está el triunfo, se dedico a él, a la familia, a lo que es Morales Motos, al Lalo, ¿no? Que venía a correr con nosotros, al taller Lucio, de Lucio Gómez, del Yogi, y bueno, para toda mi familia que me sigue para todos lados, y bueno, eso es muy importante. En una alegría que más que compartida, bueno, ahora también a cuidarse en lo que viene, y bueno, y muchos éxitos para seguir adelante en este campeonato de la mejor manera. Sí, sí, esto, esto como que se llama, en base a esto estamos trabajando, y bueno, gracias a mis compañeros, como te dije, y bueno, y a lograr la mejor forma para terminar bien este campeonato. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.